La salud empieza por la boca. Veamos una interesante entrevista desde la clínica odontoral. Y estoy aquí ya lista en la clínica odontoral con el doctor Jorge Jaime. Gracias por, como siempre, ayudarnos en todo el tema de la salud vocal, doctor, cada semana. Gracias, Diana, por la invitación. Es un gusto que nos haya visitado hoy día para el programa Cien Por Cien. Así es, doctor Jaime, le vamos a quitar nada más un ratito de su tiempo porque sabemos que está con pacientes en el pero al otro lado. Y hoy vamos a hablar sobre la alitosis. ¿A qué se le llama alitosis? Atención. Amigos, si a usted le dicen que tiene alitosis, no le están dando un pirope. La alitosis es sinónimo de mal aliento. Es decir, el mal aliento que nos sale de la calidad bucal de nuestra boca y que a veces perjudica mucho nuestras relaciones interpersonales. Inclusive es problema, Diana, de ruptura de parejas, problemas sentimentales por este problema de la alitosis. Y este problema, Diana, le afecta muchísimas personas. ¿Por qué se produce, doctor Jaime? Y si es que hay un tipo de tratamiento, ¿qué lo causa? Efectivamente, Diana, para nuestros amigos, les informo que el 90% de la causa de la alitosis está en la cavidad bucal. El origen está en nuestra boca. Y hay muchas causas que le voy a comenzar a enumerar. Y el 10%, Diana, es un problema ya, problemas internos, digamos, problemas respiratorios, problemas sinusitis, problemas polisconasales, problemas gástricos, problemas hepáticos y también problemas pulmonares. Ojo, si usted es una persona que ha tenido o que tiene este problema, que está sufriendo este problema y a veces no quiere conversar con nadie porque sabe usted que le sale ese mal aliento, entonces busque ayuda de forma inmediata. Porque nosotros lo podemos solucionar de una manera rápida y sencilla. Pero también de repente si detectamos que el problema no está en la cavidad bucal, es un problema interno, inmediatamente trabajamos interconsulta con un especialista. O sea, problemas otorrinolingólogos, problemas de con el gastro entero, luego ya vemos la especialidad que debemos derivarlo. Pero eso sí, el mal aliento como tejillana lo podemos utilizar nosotros. Porque la causa, el 90% de causas está en la cavidad bucal. ¿Y cuáles son estas causas, Diana? Digamos, bien descariado que no ha sido tratado. Hay personas que a veces me dice, doctor, yo no tengo nada, no tengo ni una caries. Pero a veces tomamos las radiografías y encontramos caries en la unión de los dientes. Las encías infectadas, la gingivitis y la perióditis generan problemas de mal aliento, de mitosis. Personas que tienen a veces coronas, tienen puentes hace mucho tiempo y ya están desadaptadas. Cuando están desadaptadas las coronas, debajo de esas coronitas se va acumulando resto de alimento, bacterias, originando pecho, tres con toma y ocasiones mal aliento. Pero hay algo importante, Diana. El mal aliento también se origina en la lengua. ¿En la lengua? Efectivamente. Muchas personas a veces tienen su lengua, muestran su lengua blanca, ¿no? La lengua tiene que estar siempre rosadita, limpiecita, así rosadita. Pero muchas personas a veces muestran la lengua blanca. Oh. Y esa lengua blanca muchas personas a veces lo confunden y escucho popularmente que se dice, estoy mal de destorno, o estoy empachado y tengo la lengua blanca. No, la lengua blanca se origina porque la lengua también está sucia y no la limpiamos. Siempre vemos a veces en los comerciales de televisión, en las propagandas, que nos dicen cómo debemos cepillarnos los dientes. Pero se olvidan de algo importante, que también debemos cepillarnos la lengua. Y eso lo demuestra, Diana, esto de que hoy en día las grandes casas comerciales que vienen cepillos, han puesto desde el caso del cepillo, están a la cabeza del cepillo acá unas ranuras que son raspadores de lengua, unos limpiadores de lengua. Pero si usted, a veces con un cepillo, le da náusea, porque muchas personas tienen el reflejo nauseoso, muy aumentado, se ponen el cepillo, y generalmente le da reflejo nauseoso. Entonces, para eso, están los limpiadores de lengua, que uno lo puede conseguir en cualquier farmacia, cualquier botica, pide un limpiador de lengua y esto, con este limpiador de lengua, se va a cepillar, o se va a limpiar la lengua. Agarres el limpiador de adentro hacia afuera, de esta manera. ¿Es un solo tamaño, doctor? Es un solo tamaño, es un tamaño estándar, que la persona lo puede comprar en cualquier comercio, y con eso vamos a tener una limpieza bucal completa. La lengua, pues se seca, se reseca, nuestra boca comienza a resecarse, no hay producción de saliva, y de ahí comienzan a salir unos gases sulfurados, que nosotros decimos, tipo azufre, que dan el característico mal aliento, la característica altosis. Por eso es importante, nuestros amigos, hacer un miquine bucal completa. Igual, cuando usted va a la consulta, donde le hacen una profil accidental, también debemos nosotros limpiar la lengua. Enseñarles cómo debe limpiar su lengua con los limpiadores, nosotros tenemos un limpiador especial para todos los pacientes, y luego el paciente ya en su casa va a indicar y va a iniciar la limpieza de la lengua, que es muy importante. Esa lengua tiene que estar rosadita, y no tener una lengua blanca. El tratamiento de adictosis puede ser sencillo, lo podemos solucionar en una, dos o tres sesiones, y la persona de repente ha estado sufriendo con este problema hace muchísimos años, y la solución ha sido sencilla. Pero si detectamos que el problema no está en la carnia bucal, y esto nos ayudamos con el alitómetro digital, lo que es un aparatito que detecta el mal aliento, si es de origen bucal o no. Con esto lo tratamos, inmediatamente detectamos. Si la persona tiene una alitosis que no es de origen bucal, ya lo derivamos, como dije al inicio, Yanita, al gato entorólogo, de repente al doctor y no la típico lo para ver si son problemas respiratorios o problemas gásticos. Usted deje eso, y si tiene este problema de mal aliento durante mucho tiempo, la solución la tenemos aquí, en la clínica doctoral con sus especialistas. Que los esperamos, y adiós alitosis. Así es, doctor Jaime, es importante venir a consulta, porque... La salud empieza por la bomba. Volvemos la siguiente semana, lo dejo con sus pacientes. Gracias, Yanita, chao.